Hola amigos de KL, noticias de este día 25 de marzo, noticias urgentes, tremendo tornado en Mississippi, ha dejado a varias personas desaparecidas y también fallecidos, hasta este minuto se contabilizan al menos 23 personas que murieron después de las poderosas tormentas. El tornado que azotó Mississippi durante el viernes por la noche arrancó los techos de las casas, prácticamente arrasaron con algunos vecindarios, miles de personas quedaron sin energía eléctrica, durante este día sábado las autoridades están haciendo el chequeo de lo que está sucediendo, hay numerosos equipos de búsqueda de rescates, están trabajando durante toda la mañana, el gobernador expresó que la pérdida se sentirá en estos pueblos para siempre, oren para que la mano de Dios esté sobre todos los que perdieron familias y amigos, tuiteó el gobernador. El Servicio Meteorológico Nacional ha confirmado que el tornado azotó las ciudades de Silver City y Rolling Fork, un residente describió esto como devastador, jamás había visto algo así en la vida, el tornado dañó viviendas, edificios, derribó los árboles, derribó las líneas eléctricas en toda el área, el tornado se movía a 80 kilómetros por hora, arrasó con vehículos con todo a su paso. Han habido al menos 11 informes de tornados en Mississippi y Alabama en las últimas 24 horas, la situación es terrible para muchas personas. Así como ustedes ven en las imágenes, todo ha sido muy devastador, por favor recuerda compartir esta información, suscríbete a nuestro canal, presiona la campanita para estar al día con todas las noticias de KL.